Desde el barrio La Floresta Baja hacen llegar a enlace noticias, imágenes de una riña callejera que se registró en el sector en la madrugada del pasado domingo. Esta situación se presentó el fin de semana, en las horas de la madrugada. Estos chicos que se desconocen su identidad, no sabemos quiénes son, atentaron contra la integridad de los menores de edad. Como se ven en los videos, los chicos que están ahí en el sector son habitantes de la cuadra, están parqueados ahí en la puerta de la casa. Uno de ellos sale, se va en la moto y al salir de ahí de la cuadra, se lo intercepta a un tipo en otra moto, quien le pega por detrás. El chico le pregunta por qué se golpea la moto y el tipo no responde. Una situación que parece ser recurrente durante las madrugadas, sobre todo los fines de semana. Situaciones que afectan a esta comunidad por daños a vehículos y viviendas que se han registrado, pero lo que más preocupa es la inseguridad que se genera en habitantes del sector. Nosotros de esto tenemos un grupo de cuadrante de seguridad y un grupo de WhatsApp que se maneja donde hace parte uno de los patrulleros cargados de la seguridad. Pero finalmente, por ejemplo, ese día se llamó la policía y llegaron casi media hora después. Los muchachos salieron golpeados, la moto quedó averiada y no se conoce la identidad del tipo. Ahí en el video se pueden dar cuenta cómo llegan más o menos unas seis, ocho personas entre esas dos mujeres que están totalmente borrachas y salen como si nada, ellos salen otra vez a las motos y que van. De esta manera reiteran el llamado a las autoridades solicitando mayor presencia, intervención y control para lograr retornar a la calma y tranquilidad en el barrio La Floresta Baja. Gracias. Gracias.